El paso de la muerte a la vida es un símbolo de cambio El renacimiento de una luz que ilumina a todo el mundo Con la esperanza de que cada persona pueda ser renovada, purificada y bendecida con el amor de Dios Felices Pascuas para todos los chavacenses Es el deseo de Cecilia de Francesco junto a Comisión Comunal, empleados y colaboradores